Maricho querido, gracias por venir hermano, un abrazo grande y una copla en la llanura a tu programa hermano de corazón. Gracias por venir acompañando a mi, al indio, a la familia, a Coquín, saber lo especial que es para nosotros, como es para ustedes. Así que muchas gracias hermano, te agradezco. Musiquita de mi pago, llevas en tu corazón, la nostalgia que tiene solo el coplero en su voz. Alfredo es el gran autor, el gran compositor de la familia, fuerte el aplauso, muchas gracias. Gracias por venir. Alfredo en su momento, en su momento, escribió muchas canciones para Chaqueño, como por ejemplo, Se apagó el querer, luego la pasión, sereno de olvido, es donde la arreglamos. Autor, creador de ese, otra. Me tiene encadenado a su corazón, de piedra, de su indiferencia, prisionero yo soy. El cierre de tu balance, indica un saldo a tu favor, voy a revisar la cuenta, estoy seguro que hay un error. Vuelvo de conversar con las estrellas de mi pueblo, a donde voy cuando me falta algún consejo, a donde puedo ver pasar toda mi vida, del principio hasta el final. Gracias por venir, que acabamos de cantar, de esas que te hacen llorar. Culpable de este amor, así te declaro yo, que has adueñado de mí, has conquistado mi corazón. También. Con su pollera al viento, y su compañero que al aire va, siempre estaba dispuesta, para bailar una zamba mar. Siempre estaba mi abuela, siempre estaba mi abuela, para bailar una zamba mar. También. Alfredo. El patio recién regao, de barco de la llamada, violina y también gitana, y bongo van a sonar. La fiesta va a compensar, en barca borrada. Y así, y ahora tienen la carpeta llena, que todavía no la hemos podido empezar a ver, en toda la pandemia. Todos los días trae una nueva. Espero que sean buenas como las que ha hecho. Quiero invitarlo a mi hermano, al Chaco Andrada. Muchas gracias a todos ustedes, por acompañar a los niños. Gracias.